¡Qué pedo! Bueno amigos, pues desde aquí nos quedamos Ya no me acuerdo, ¿qué más tenía que hacer? ¡Ja! ¡Dependigo los saco! Bueno amigos, pues aquí nos quedamos Pero que nos va a estar gustando El pecho, ya que aquí me voy a tener que Que estender, eh ¡No soy el malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh Dios, uno de ellos viene! ¡No es más humano! ¡No sean culeros! ¡Suscríbete! A ver... Supongo que tengo que ir para allá... Esta parte se me hace conocida... ¡Pilas! ¡Pilas por aquí! Si bien, esa es mi gatita... Perdón por mi gatita... Está atrás... De mí está como que... Curgujeando todo lo que... Todo lo que había chupado... ¡Qué asco! ¡Lo sé! ¡Qué enanimados! ¡Muy bien! ¡Qué objetos policías! ¿Vieron cómo me mandaron al chulo? Dijeron... Tú... Al... No mames... ¡ era madre! Güey, ¡tú de dónde verga saliste! No mames... Corre, pureza... Voy a ch professioneros ¡Ay, güey! Eso, carga No mames, ¿vieron ese güey? ¿De dónde chingados ha aparecido? Ay, puto Me asustó, eh Bien cabrón, no sé ¿De dónde vergas? ¿De dónde salen ustedes pinches enfermos mentales? No se ve tan mal, eh, por cierto No se ve tan oscuro Ahí, yo entro así como mis pinches Oh A ver Mira Abajo, abajo Lo voy a leer rápido y se lo voy a explicar A quien se parece tanto a una cura de este lugar Así lo escribes con nada para él Hola con Dios, me dice que no tengo miedo ¿Cómo me ha llegado? Formo parte de esta mierda inhumana Este negocio moral se regía O sea, los monstruos que muertos de la carrera Y los lejos de la gusta Negocios eran capaces de llegar a proteger esto Sus propios hombres asesinados No había arrasado nada de vida de Lisa Pero si algún día Que mate a Jenny Player Este se muera Ok, bueno Al principio pues te dice Que pues que vio al pinche curilla chafa No, no Pila A ver, a mí no A mí no me andes A mí no me andes con tus mamadas Puto Voy a salir y te voy a romper la madre A ver No, espérate Que salga Hijo de la chingada Ahora sí ¿Qué? ¿Qué traes hijo de puta? A ver ¿Eh? Chijoto Yo sabía Que metías pinche miedo Loco Yo voy a seguir Caminito este Ah, sí Ok Ya me están diciendo Por ahí No sé cuántos Me haces falta Yo digo que este Si no es el último Es el antepenúltimo De los episodios Que tengo Para terminar Este jueguillo Ok ¿Dónde estás güey? ¿Necesitas mi ayuda? Digo Porque yo no te puedo ayudar Contra penas Puedo salvarme Yo Güey Quiero que te doy el paro No putas Que te llevo a la chingada A ver Ah Mátanos Qué mal edificio Esto está peor que la muerte Mátanos Mátanos Nah Ah la verga ¿Qué es eso? Ese es un Ah Sin embargo Ese es un Futuro Que me quiere Violar Tengo entendido Que voy a hacer Como Tengo que apagar eso De alguna forma Extraña Que todavía Desconozco Ok De ahí vine Así que Supongo que Tengo que ir acá Ya se me está acabando La pila Oh de acá vine Estoy confundido Ay güey Es neto Pero está jalando Con los muertos No Tú Tú te ganaste El pinche premio Los enfermos Más enfermo Todos los pinches enfermos No No puto Ese pinche enfermo Bueno Por si Le da las ganas De salir Mejor ahí lo dejo Al hijo de la chingada Ay güey Ahora si ya no veo Ni maíz paloma Esta se abrirá No Ay po bichito Todos los guardias Aquí los fue como en feria ¿Qué pido? A ver Quiero leer esa nota Dice Aún hay corriente De electricidad Tengo que pensar Liza Creía que la corriente Era prueba De alguna fuerza De energía Humana Amótenme así Pero Nada humano Sea capaz De hacer algo más Para que sobrevivir Y Aún así Por no mucho tiempo Siempre Hasta Liza ¿Por qué le habla Tanta puta Taliza? Dice La locura Inhumana Lo que mantiene Electricidad interna Dejando Tengo que Contra Tienes que Cortarla De nuevo Ok Que si Que pinche Enfermo De abajo La volví a encender Eso No es bueno Quiere decir Que el pendejo Me va a querer Violar Algo Algo Me suena Que me va a llevar La china Mire Ya no está El vato Jalando Solo Eso quiere decir Que por aquí Ya está Le jodas La chingada Ay perro Si yo sabía Wey No me También No me diste Miedo Wey Puto Corre Así no lo vuelve A encender El hijo De la chingada Ay wey Corre Ok Derecha Izquierda ¿Vieron Hijo La chingada Cómo Me persiguió Ok Quiero ver Qué hay Del otro lado No hay ni madres Ni pilas Ok Pues Pues Sigamos Como dijo Por ahí Un chivato Locuchón Aquí no hay pilas Aquí Un suscriptor Me dijo Que me iba a encontrar Un vato El cual Me iba a querer Violar Literalmente Literal Pero Pero No sé Así que Espero que Te exagere Y no tenga razón Ok Ok Ay no seas Puto Ay no seas puto Qué vergas Cayó Qué vergas cayó Ok Se está poniendo Se está poniendo Cada vez más tenso El puto juego Espérenme Ay perra madre Ok Al parecer están lanzando Vatos de arriba Aguanten No Tú cabrones Estoy bien culero Ok A ver Y ahora Qué me dijo Será tan fácil Ya no creo en ello Sacar la verdad A la luz No hay verdad Son mentiras Que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta Para salir de aquí O sea que Ese güey se suicidó Quiero Quiero entender ¿No? Ok ¿Qué me va a suicidar o qué? ¿Qué me va a suicidar o qué? ¿Qué me va a suicidar o qué? Pues jugamos Hay que subir Negros Dios mío Supongo que aquí se lanzaron Esos güeyes Puta Está bien lejos Seguro que sí La Pero si ahí entro Ya creo que ya puedo salir ¿No? Ok Hay que agarrar vuelo Por Sparta Agárrate bien Agárrate bien No Ok Vaya güey La neta que tienes una puta suerte De la mierda Quizá alguna Algunas chicas Que no sean Más peores Cuando te crezca el pelo Y la polla Y entonces Hablamos Chicas Lo juro todos Deja de hacer ruido Un momento Ay güey yo pensé Que estaba mirando Hacia arriba Mira esta cámara No se rompen Las de este güey Se sirven Ok Había unos vatos Hablando Pero lo vamos a ver En el siguiente capítulo Amigos Bueno Entonces Creo que el siguiente Va a ser el último Bueno A lo que más o menos Me han dicho Y a lo que estoy viendo ¿Verdad? Bueno Entonces Que tengan un excelente día Tarde noche No olviden comentar Suscribirse Y compartir Y bueno Pues aquí estamos Para cualquier cosa Amigos Abajo En la descripción Se encuentra Mi red social De twitter De facebook Ambas Me pueden No se Hablar Y yo les respondo Ya saben Que yo siempre Respondo Amigos Que tengan un excelente día Tarde noche Hasta luego Amigos Chao Amigos 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 Amigos